Música Eva, Josh y papá cerdito se encuentran viendo la televisión Que chistoso niños Si papi es muy chistoso Niños Papá cerdito donde están? Aqui mamá, estamos viendo la televisión Niños, papá cerdito Por que no mejor van al parque a jugar? Y a hacer un poco de ejercicios? No mamá cerdito, estamos muy entretenidos viendo la televisión Si papi, vamos, vamos al parque a jugar Eso Peppa, hacer ejercicio está muy bien Y es muy saludable Además papá cerdito lo necesita Bueno mamá cerdito, vamos, vamos niños Ya niños, ya hemos llegado al parque Ahora ustedes juegan mientras yo me sentaré por acá en esta banca No papi, vamos, vamos a jugar como dijo mamá cerdito Debemos hacer ejercicio, hace muy bien hacer ejercicios Si, a correr, a correr Papi, yo creo que deberíamos correr alrededor del parque Eso es un buen ejercicio Si, correr, correr, vamos a correr Bueno niños, entonces comencemos a correr Peppa, Josh y papá cerdito se ponen a hacer ejercicio en el parque Corre papi, corre Ya voy niños, espérenme Eso papi, corre, vamos, vamos Que entretenido Papi, papi, que pasa? Uy Peppa, yo ya no puedo seguir corriendo, estoy muy cansado Entonces papi descansemos y luego continuamos Bueno Peppa Ya niños, ya hemos descansado bastante Ya me siento con mucha energía para seguir corriendo Dinosaurio George, en el parque no hay dinosaurio Dinosaurio Ah papi, ah, si hay un dinosaurio detrás tuyo, mira, mira No Peppa, si decimos que en el parque no hay dinosaurio Si papi, mira, mira detrás tuyo Oh, oh, un dinosaurio niños, corran, corran Es un dinosaurio Eso papi, eso, corre, corre Estás haciendo mucho ejercicio papi, corre Dinosaurio Si George, creo que ya es hora de ayudar a papá cerdito Ha corrido demasiado Al dinosaurio le gusta el pescadito Oh George, que buena idea Vamos a buscar pescado Ayuda niños, ayuda Ya no doy más Papi, papi, mira Al dinosaurio le gusta el pescado Mira, ya se va el dinosaurio papi Oh Peppa, por fin Ya estoy muy cansado No podía seguir corriendo Adiós dinosaurio Si papi, creo que has corrido mucho Creo que deberíamos descansar y seguir mañana Ay no Peppa, creo que ya no podré correr nunca más Ja, 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 ja Ya, ja, 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 jaaaa No sé, pues de mi asin internet No sé, pues de mi asin internet Te viane No sé, d Te viane Te viane Tengo Wenn Te viane No sé, pues de mi asin se No sé, pues de mi asin se Todo si te me gustó ¿De problemas Tengo un poquito Tengo sa ¡Gracias!